¡Gobernador! 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 ¡Rápido, rápido, compa! ¡Que me tumbó! ¡Ya no me levanto! ¡Ándale, que partimos a chicas! ¡El menisco, el menisco! ¡Vamos a echarla, échala! ¡Vamos a echarla! ¡En medio! ¡Aguanten, aguanten! ¡Vaile a vos, Freddy! Esas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy, por ser, ya de tres años, se las cantamos aquí Despierta, antes despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!